Espero que todo te salga bien. Ya no aguanto. Cometí un error, Gleb. Mantén la calma. Prométeme que estarás bien. Te digo que todo estará bien. Al fin. Hola. ¿Qué tal? Escucha, tu auto se rayó un poco. Mi novia lo conducía. ¿Lo rayaste? Sí, solo un poco. Estábamos un poco ebrios, pero logramos salvarlo. Santo Dios. ¿Estás en mente? No era mi intención. Bueno. ¡Edic! ¡Detente! ¡No le das daño! ¡Déjalo en paz! ¡Edic! ¡Edic! Así que lo rayaron. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está? Voy a soltar a Edic cuando me traigas el dinero para la reparación. Exacto. ¿Y con qué dinero? ¿Y tu padre, que es un director famoso, no te puede ayudar? No lo sé. ¿Y si no? Entonces, Edic se quedará aquí hasta que encuentres todo el dinero. Así que apúrate. ¿Entiendes? De acuerdo. Te traeré el dinero. Qué feroz. Episodio 4. Papá, gracias a Dios. Edic dañó su auto. Bueno, no es su auto, es de un amigo, que ahora lo tiene como rehén y quiere dinero. Bien, espera. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Edic lo pidió prestado? Bueno, que lo solucione él. No, no es el dinero. Es por principios. Él debe hacerse responsable y tú debes preguntarte qué eres para él. Caso hipotético. Mamá. Es extraño que Alina te haya enviado sin avisarme. Debe estar por aquí. Aquí está. Ten. Los poetas. ¿Dónde estará? Bueno, quizás está por ahí divirtiéndose. Ya es de día. No la presiones. Tal vez está divirtiendo por ahí con Edic. Recuerda, le diste permiso con Edic. Sí, permití que salieran para poder vigilarla. ¿Y si llamo a la policía? Mamá, ¿por qué no me dijiste que Leta me llamó? Cierto, olvidé decírtelo, pero estaba diciendo tonterías. ¿Qué tonterías? Bueno, sobre algo de un vinilo. ¿Un vinilo? Sí. Dijo que le dieron algo importante o algo así. No lo entendí. Alina. No responde. Debe estar durmiendo. Mamá, a silencio. ¿Qué? ¿Por qué no me diste el teléfono ayer? ¿No sabes lo que ocurre? Lo entiendo bien. A diferencia de ti. Hay un asesino suelto por toda la ciudad. Sí, y no quiero que mi hija sea su próxima víctima. Deja de involucrarte en esa investigación. Me preocupo por ti. Me preocupo demasiado. No te preocupas, mamá. Solo quieres tomar decisiones que no te conciernen en nada. Tú. Claro que me concierne. Vi muchas cosas. Créeme. ¿Por qué no me escuchas? Señor Mijail, ¿dónde está? El jefe está muy alterado y recuerda que tenemos una reunión. Llámeme cuando escuche esto, por favor. Ve con tus estúpidos alumnos. Así has hecho toda tu vida. Por favor, déjame en paz. Nunca te interesé. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora intentas ser una madre para mí? Sí. Yo cuido más a las personas que tienen talento. No es mi culpa que tú no seas talentosa. ¿Bien? Tú... Tú tienes el talento de entrometerte en mi vida. Mijail, ¿dónde estás? Leda consiguió el vinilo. La iré a ver. Espérame aquí. ¿Qué quiere? ¿Y Edic? ¿Qué, Edic? Te daré otra oportunidad. ¿Dónde está? No conozco a ningún Edic. ¿Dónde está? Nos debe dinero. ¿Y decidieron pedírselo a la chica? No a la chica, sino a su padre. Edic lo sugirió. ¿Qué dices? Hola, Cristina. Hola. ¿Qué te sucede? Tienes suerte. Pero estás aquí llorando. ¿Cómo que suerte? Mi novio es un bastardo. Obsérvalo desde otro punto. ¿Qué otro punto? Por ejemplo, descubriste a tiempo que era un bastardo. ¿Y si se hubiesen casado? ¿Qué no hubiese hecho después? ¿Hablas por ti? Algo así. Gracias por venir. Y por ayudarme. Gracias. Solo hago mi trabajo. ¿Y por mi mamá? ¿Qué? ¿Te gusta mi mamá? Tienes siete mensajes nuevos. Leta consiguió el vinilo. La iré a ver. ¿Sabes qué? Ten dinero para un taxi. ¿Qué? Vamos, Sal, rápido. Bien, me voy. Oiga, ¿a dónde va? ¡Joleta! Espere. Ah, eso es que ya veo. Lo siento. ¡Leta! ¡Leta! ¡Oh, Dios! ¡Lesa! ¡Leta! Oigan,fero! ¡Leta! ¡Ah! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Mora! ¡No! 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 No sé cómo logró entrar Y tampoco sé cómo lucía ¿Y cuándo escapó? Debió verlo al menos Lo lamento, todo ocurrió tan rápido que no me di cuenta Así que... Está bien, pero al escapar no vio aunque sea algo No, no, cuando Alina gritó, subí y solo vi todo esto De acuerdo, se puede ir Gracias ¿Cómo te sientes? Dime No te levantes Dame un poco ¿Quién diría que te encontrarías con el asesino? ¿Y Leta? Está... Inconsciente Con varias quemaduras Pero viva Es mi culpa Si hubiese llegado antes Aún así no lo logró gracias a ti Eso es Una ilustración de la muerte de la actriz Lana Lo sé Su vestido se incendió, pero aún así llegó al teatro Y ahora tengo el vinilo Y también la imagen Sí Espera, espera No Es imposible Lo conozco muy bien Es imposible que sea él Nada es imposible Sí No lo he visto desde ayer y no contesta ninguna de mis llamadas Nadia, ¿no lo ves? Está escapando ¿A qué se refiere? Incorrecto ¿Sabes que mentir Y dar una falsa declaración Se paga con dos años de prisión? ¿Lo sabes? Tengo un pequeño ¿Qué podía hacer? ¿Negarme? Podía ayudarte Pero cuando un testigo da una falsa declaración Se le excluye de la investigación Lo lamento Él me obligó A mentir sobre todo de Saba ¿Qué podía hacer? Necesito este trabajo A mi pobre mamá ¿Qué ocurre? No llores Nada de lágrimas Ya estoy bien Mamá, no es así Debí contestarte Pero ese Imbécil Mamá, tenías razón Vamos ¿Quién no ha cometido errores? Hasta yo ¿Cuántos errores no he cometido? ¿Hablas de papá? Es posible ¿Y qué hay de Mijail? ¿Qué? ¿Por qué me hablas de Mijail? Estoy con él Por los asesinatos Es todo Vamos ¿Y por qué iría A ayudarte tan rápido? Me enseña lo que un hombre debe querer de mí ¿Qué cosa? Mucho amor Vamos De acuerdo, Alina ¿Cómo se siente? Mucho mejor Gracias ¿Puedo irme ya? Bueno, su madre ya descubrió que la comida de aquí apesta Así que la dejaremos ir Lo lamento tanto Bromeo Tranquila La dejaremos ir con la condición de que descanse Debe tomar un reposo de lo sucedido ¿Entendió? Por supuesto Lo que usted diga ¿Tú? ¿Y la silla de ruedas? ¿No puedes caminar? Me vieron de alta Ya estoy mejor ¿Qué dices? Así es El doctor no entiende que debes estar acostada ¿Sabes qué? Haré que te transfieran a otro hospital Mamá No necesito ir a otro hospital Observa Estoy completa De verdad Mi dulce, niña Lo siento Sí Lo siento Perdóname Mamá, hija Espérame afuera, por favor ¿Qué ocurre? Todo Lo que dijiste en la mañana Es cierto Lo siento No mamá, tranquila No es cierto Te quiero Sí Te quiero Tranquila Debí suponerlo en el momento que supe que Gleb estaba con Valeria Bueno, es que Aún tenemos que encontrarlo Así que, adiós vacaciones Nadie lo sabía Desde el primer momento No entiendo cómo hace ese hombre para manipularlas ¿Acaso lo puedes creer? Bueno, no me deja otra opción ¿Puedes abrirla? Antes debo confesarle algo ¿Me dirás que no te enseñaron esto? Es importante Luego Necesito Que la abras Yo estaba con Gleb Dormimos juntos ¿Entiende? Con mi sarrova No pudo intentar asesinarla Estoy segura Porque a las cuatro Él seguía en mi apartamento Él seguía Dormido Y yo Vivo a una hora Del apartamento De Leta Estaba en su otro apartamento El cual está A solo diez minutos De ti Dame eso Dime ¿Acaso quieres estar con un Asesino? No lo creo ¿Necesitas el paraguas? Ah, sí, sí Gracias Mamá ¿Estás bien? Sí Solo un poco mareada ¿Quieres que nos quedemos solos? Si tú quieres Bien Sé que quieren ir a París Estaré bien Tranquilas Claro Me gustaría creerte Mamá Si el asesino quisiera matarme No estaría aquí sentada Pero sigue suelto Ya hay cinco asesinatos Lo que significa que se detendrá Ambas estaríamos más tranquilas Si estuvieras con alguien ¿Qué tal si llamas a Mijail? Mamá Lo que más quiero en este momento Es tomar una larga ducha Bueno, sí Hueles a humo ¿Lo ves? ¿No hueles? Oh El taxi ya llegó Bien Señor Mijail Espera un segundo, por favor Encontré este suétaro En la bolsa de basura Debiste encontrar eso antes Y sin Ninguna orden Hola ¿Tienes café? Un poco Sentada Tengo curiosidad de algo ¿Qué soy para ti? ¿Mi socio? ¿Socio? ¿De verdad? Estando en una entrevista O detrás del escenario Tú decides todo ¿Eso crees? No Todo esto del asesino Es como si fuera un chiste cruel Me preocupa mucho Porque afecta al negocio No puedo permitirlo Espera Contesta Contesta ¿Hola? ¿Babel? Estoy bien No, no Bueno, sí Sí, estoy en casa Adiós Mijail Mijail ¿Café? ¿Por qué se fue del hospital? ¿Quieres más? Quiero algo fuerte Ya lo traigo Quieta 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 ¿Qué es lo que sea? Quieta ¿Es si? ¿Es me? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es? ¿Qué es lo que sea? Pau Pavel y yo no podemos hablar Parece como si lo supiera ¿Qué sabe? De Renata ¿También la engañaste? No se te ocurre nada más, ¿verdad? Ella lo era todo Hacía cualquier cosa por ella Pero las personas creativas son así Para ellos solo existe el arte Ni se dan cuenta del dolor que provocan ¿No lo crees? ¡Policía, manos arriba! ¿Qué haces, Julia? Quedas detenido bajo sospecha de asesinato ¿Qué? Llévatelo Ya está Alina ¡Alina! Tranquila Estoy bien, estoy bien No me hizo nada Ya todo terminó Lo interrogaré unos minutos Y luego vuelvo Escúchenme, esto es un error No asesiné a nadie Guarda silencio Hola y también adiós Así que era Glenn Aunque Era algo lógico Sergey y yo No quisiera hablar de eso Justo ahora ¿Por qué hueles a humo? Lo olvidé ¿Y cómo estás después de eso? Estoy bien, pero me gustaría estar sola ahora Tengo una brillante idea ¿Qué tal si también nos vamos a París con nuestra hija? Está la Torre Eiffel y todo eso No, gracias ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste a su graduación? Lo creas o no, estuve con Vladimir Pero no le digas nada a Cristina ¿Puedes creer que me cortó la llamada esta mañana? ¿Y esperabas algo más de ella? Bueno, esperaba algo de respeto Debes ganarte su respeto Por desgracia, no todo depende De la cantidad de dinero que le das Sí, es cierto Tienes toda la razón Cariño Lo intentaré Haré todo por ti Serguéi No me vuelvas a decir, cariño Alina Puedes estar presente en nuestras vidas Como un padre para Cristina Pero no más que eso Lo nuestro terminó hace 16 años Ahora Necesito que te vayas Adiós Esto no es más que una tontería ¿De verdad creen que soy un asesino? Julia, dile Explíquenos esto Ahora Diablos Lo quería para... ¿Para qué? Para que se quedara un rato en mi casa ¿Intimidarla quizás? Ayudarlo ¿Entiende? No, no entiendo ¿Qué quiere? Usted mismo trata a las personas como basura Descúbralo usted solo Ahora déjeme en paz Vi ese pájaro Pero no lo asesiné Quizás fue el gato del vecino ¿Qué gato? Hay cinco cadáveres ¿Escuchaste? Cinco Y una está en coma Ruega para que sobreviva ¿De qué está hablando? No entiendo por qué me habla de cadáveres, investigador Sí ¿Qué tiene? Son mis dados Los perdí hace unos días ¿Dónde estaban? En una escena del crimen Se los juro No asesiné a nadie Además Tengo una coartada Vamos, Julia Dile Julia, dile Leta fue atacada entre las cinco y las siete Te fuiste a las cinco Y media No tiene sentido esconderse ¿Dónde está mi teléfono? ¿Puedo? Lo haré yo Observa el último mensaje que me enviaron Hubo... De basura al lado del banco Eso es cerca de la casa de Leta ¿Qué es eso? Me chantajearon Tenía que llevar dinero ahí Pero la batería se agotó y no lo sabía Luego conduje por Murmansk en la mañana Donde Yakubov Fue asesinado ¿Y si compraste un teléfono desechable y te inventaste todo esto del chantaje? No lo inventé Creo que el que me chantajeaba Era Timofey Si te chantajeaban, ¿por qué no nos llamaste de inmediato? Con personas como él es mejor pagarle O si no, tu reputación irá en picada ¿Ya no lo está? Timofey fue el primero en publicar la imagen de Valeria Me tomó una fotografía allí Pero cuando llegué a ella Ya estaba muerta Y lo sé Porque yo la vi Busquen a Timofey Bueno Firma Policía Estoy aquí Pero no lo veo ¿Dónde? Señor Sergei ¿Sí? Shirov, de presa independiente ¿Cuál es su relación con el INA Dubropikiskaya? ¿Eh? Diría que es una relación cercana o sentimental Oficial Comisaroba Timofey Shirov está detenido ¿Por qué? ¿Solo por preguntar por Alina? Por extorsión de dinero A cambio de no divulgar información perjudicial No entiendo nada Por chantaje Ahora entra De acuerdo Gracias Pavel, gracias por venir Entra No, este no es el vinilo Es el concierto Pero no es el mismo ¿Y cuál es? El vinilo que estoy buscando Fue hecho hace dos semanas Así que Lo de Renata Pronto lo descubriremos Pavel Ya tienen al asesino ¿En serio? Era Kleb ¿Están bromeando? No lo chantajé Mentiroso ¿Lo ve? ¿Y por qué mentiría? Según la ley La extorsión se paga Con cuatro años de prisión Pero depende de la cantidad Ochocientos Me pidió ochocientos mil ¿Cómo que ochocientos? Te pedí Oh, ahora se agregó el cargo De no denunciar un crimen ¿Qué crimen? ¿Acaso piensa Que es él? Eso es imposible Vine justo detrás de él Y cuando él estaba Ahí Ya la chica se encontraba En el suelo Eh Ya sabe Dígame algo ¿Por qué le pidió Una reunión a Bistrof Para Entregarle la imagen Poco antes De otros crímenes? ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? Solo le pedí dinero Una vez Deje que pusiera el dinero En el armario Ya está No lo ve Es una trampa ¿Y quién podría Hacerle eso? ¿Por qué no me dice? ¿Cómo me encontró En la casa de Alina? Ella me llamó Ah, cuando llamó Pavel Aprovechó de llamarlo Qué astuta ¿Por qué la llamó Pavel? Encontró un vinilo Solo que era el equivocado Renata tenía muchos vinilos De Bissotsky ¿Cómo lo sabes? No lo entiende Dejó sus huellas ¿Cuándo conociste A Renata Estrogonov? Empezamos a salir Hace un año Pero rompimos Un mes antes De su muerte Dejó de tomar Sus antidepresivos Y luego se suicidó ¿En serio? Ajá ¿Comisaroba Y la lista? ¿Qué lista? Alina organizó El evento Con bastantes patrocinios Bien Dame una lista De todos Los que recibieron Los vinilos Ese día ¿Sí? Bien Estrogonov Bien Prepara los oficiales Ahora Enseguida Alina Contéstame ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dar harías? Opera rock Saba no podía Hicimos algo grande Con él Nunca Nunca Lo dejaría Así Le escribí Un poema Eso es ¿Qué? Hermoso Lo escribí Después de la muerte De Renata Se llama El Fénix en Llamas El Fénix Debe morir En Llamas Para poder Renacer En su otra vida Pero Su amada No estaba En la otra vida Así que decide Morir sin arder Pero ella Le prende Fuego Y si renació Ella era muy ingenua O asesina ¿Eres tú? Investigador Mijail Infórmeme de la situación Nadie Señor No hay nadie ¿Cómo entraron? Estaba abierto Vayan con los vecinos Y pregunten Si vieron algo Bien Vayan Vamos Llegamos Su auto sigue aquí Sé dónde están ¿Pido refuerzos? No Quiero que hagas algo Ten Va en contra ¿Quieres ayudar? Tómala ahora Sé que tienes buena puntería Andando Bábel Bábel Es tu culpa Eres inteligente No No Recordé A Saba Y El estilo de Valeria No es tan difícil Escucha Si lo eres Ese es el problema Si no seguirías viva Bien ¿A dónde vas? Quédate quieta Quieta Estoy quieta Bien Lo estoy ¿Lo ves? Eres un genio ¿Qué? Eres un genio La manera como Ideaste un plan Tan complejo Es fascinante Todos quedarán Asombrados O mejor dicho Se quedarán Asombrados Por tu ingenio Y el de Renata Son unos genios Pavel Son unos genios Claro Que escribí También Pero ella Planeó todo Planeó casi todo Ella 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 te amaba demasiado Pavel Y tú Tú también le amabas ¿Amarla? Yo la amaba Con toda mi alma Así que ¿Sabes? Yo ya estaba pensando En ella Pero en el momento Que Barbie Dejó a Georgie No tiene corazón Es una muñeca vacía ¿Y usted Haría lo mismo Que yo? Claro que no Y a él Juro que lo voy A asesinar Lo juro No tienes que asesinarlo Cierto Aún lo necesito ¿Para qué? Para negocios Más Él la compuso Fénix en llamas Trata del amor real Vamos Espera ¡Gleb! ¡Gleb! ¡No entiendo! ¿Qué ocurre con él? ¿Qué? Olvídalo No eres inteligente O quizás estás fingiendo No finjo ¿No sabías que Renata me engañó con Gleb? No, no lo sabía ¿Cuándo te enteraste? Nos descubrí hace poco ¡Qué horror! Dios mío Lo siento Aunque Los genios necesitan inspiración ¿Se les perdona todo? Era una genia Mi Renata Ya no aguanto Cometí un error, Gleb No debí regresar con Pavel En la vida nunca supe lo que era Correcto Pero sí en la muerte Te amo ¡Gleb! 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 No sabía nada de la cámara Lo escondí Para que nadie supiera De su Gran amor Entiendo Pero no era un amor real No, no lo era Jamás lo fue Y la amé La amé demasiado Y el Fénix El Fénix era mi oportunidad Todos nos verían Al fin Sí, sí, sí Y a nuestro amor Lo planeé todo Sí, eres un genio Un gran genio Rube portituras, letras Y los bocetos Leta Sí Guardo los bocetos Y está bien Así es Los buscarás Bien, vamos Arriba Arriba ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Alto! ¡Déjala! ¡Atrás! ¡Atrás! Da un paso más y la arrojo No tengo ningún arma Estoy limpio Déjala Sí, cómo no Prometo que podrás irte Y no te seguiremos No te creo Escucha Alina no es solo una víctima A la que debo salvar La amo ¿Tú entiendes de eso, no? Amabas a Renata Nunca dejé de amarla Entonces sabes que soy capaz De hacer lo que sea Romperé el juramento Tienes una salida Aprovechala Pero si le haces algo Te asesinaré aquí mismo No te creo Ya está Mijail 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 Él era el asesino El Fénix La ópera rock Él asesinó a todos Ya Ya todo terminó Pensé que nunca llegarías a salvarme Bueno A la próxima Correré más rápido ¿Y? ¿Estás mejor? Pero no sabes mentir Ni siquiera papete Grillo ¿Quién dijo que estaba Mintiendo? No 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 Gracias.